¿Qué es el Día de la Mujer? Hay una monstruosa desigualdad económica y social. México es de los países con más desigualdad en el mundo y padecen más desigualdad las mujeres. Si los hombres padecen de marginación, de discriminación, de desigualdad, las mujeres son víctimas de mayores discriminaciones y desigualdades. Una mujer preparada, igual que un hombre, con el mismo nivel académico, gana menos que el hombre. Y en las comunidades más pobres trabaja mucho más la mujer, es maltratada, padece más la desigualdad. Ahora se está padeciendo de feminicidios, asesinatos de mujeres, mujeres maltratadas, golpeadas, violadas, asesinadas. Tenemos que hacer el compromiso todos de luchar por la igualdad de las mujeres. Yo expreso ese sentimiento y el compromiso de luchar para lograr la igualdad de hombres y mujeres y que se modere, como decía Morelos, la indigencia y la opulencia, que haya igualdad en nuestro país. Ese es el compromiso, que tengamos igualdad. Ya se dio a conocer el nuevo gabinete y cumplimos, porque son 16 secretarios, 8 mujeres, 8 hombres. Y las 8 mujeres que estoy proponiendo para formar parte del gobierno federal son mujeres preparadas, sensibles, comprometidas, honestas. Y así va a ser. Vamos a tener la participación de mujeres que son talentosas, que son honestas, que tienen convicciones, que tienen mucha vocación por el trabajo, sobre todo en este tiempo. No se podría lograr la regeneración de México sin las mujeres. Vaya desde Colima un saludo fraterno, cariñoso a todas las mujeres y el compromiso de que vamos a seguir luchando por la igualdad. Estoy en Colima y se conmemora el Día de la Mujer. Quiero dar mi opinión breve, decir que no es un día para celebrar, tampoco se puede decir que es un día para la protesta, más bien es un día para reafirmar compromisos de lucha por la igualdad. En nuestro país hay mucha desigualdad, hay una monstruosa desigualdad económica y social. México es de los países con más desigualdad en el mundo y padecen más desigualdad las mujeres. Los hombres padecen de marginación, de discriminación, de desigualdad. Las mujeres son víctimas de mayores discriminaciones y desigualdades. Una mujer preparada, igual que un hombre, con el mismo nivel académico, gana menos que el hombre. Y en las comunidades más pobres trabaja mucho más la mujer, es maltratada, padece más la desigualdad. Ahora se está padeciendo de feminicidios, asesinatos de mujeres, mujeres maltratadas, golpeadas, violadas, asesinadas. Tenemos que hacer el compromiso todos de luchar por la igualdad de las mujeres. Yo expreso ese sentimiento y el compromiso de luchar para lograr la igualdad de hombres y mujeres y que se modere, como decía Morelos, la indigencia y la opulencia, que haya igualdad en nuestro país. Ese es el compromiso, que tengamos igualdad. Ya se dio a conocer el nuevo gabinete y cumplimos, porque son 16 secretarios, 8 mujeres, 8 hombres. Y las 8 mujeres que estoy proponiendo para formar parte del gobierno federal, son mujeres preparadas, sensibles, comprometidas, honestas. Y así va a ser. Vamos a tener la participación de mujeres que son talentosas, que son honestas, que tienen convicciones, mujeres que tienen mucha vocación por el trabajo, sobre todo en este tiempo. No se podría lograr la regeneración de México sin las mujeres. Vaya desde Colima un saludo fraterno, cariñoso a todas las mujeres y el compromiso de que vamos a seguir luchando por la igualdad. Gracias. 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 Gracias.